Bueno, les iba a preguntarle qué importancia tiene el lanzamiento de un libro con estas características en la Casa de los Trabajadores, en la CGT. Muy importante el hecho de que haya habido un aporte de esta naturaleza en la CGT. Indudablemente está teniendo el significado de que hay un pensamiento estratégico adentro de las propias filas de la juventud sindical y de los sindicatos confederados. ¿Qué importancia tiene la presencia de Roberto Varadé justamente en la CGT? Toda la importancia. Nosotros en los últimos tiempos venimos recorriendo un trabajo de unidad en la acción. Lo hemos hecho frente a los despidos en varias oportunidades. Lo hemos hecho con la ley de medios y lo veníamos haciendo con anterioridad a que llegáramos acá a la CGT a través de la conformación de lo que se denominó la coordinación para la lucha contra el neoliberalismo. De modo tal que es una experiencia muy positiva. Bueno, el libro que se presentó hoy aborda el tema de la crisis financiera mundial. ¿Qué rol creen que jugarán los trabajadores en este proceso de crisis? Un rol central. Yo espero que haya una reacción de mayor confrontación de parte de los sindicatos europeos. Inclusive la propia Confederación Sindical Internacional reunida ahora en Cannes tuvo palabras muy elogiosas sobre la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y creo que indudablemente es una base de apoyatura fundamental para ver cuál es el camino distinto al que está recorriendo la crisis fundamentalmente en el viejo mundo. Bueno, y quería aprovechar la oportunidad para preguntarle acerca de su opinión, acerca del conflicto que se desactó en este último tiempo en Aerolíneas Argentinas. Hemos manifestado que hay que volver a la mesa de diálogo. Nos parece muy oportuno que en lugar de ir hacia una medida de extrema dureza como puede ser la revocación de una personería gremial, se haga un intento de conformar una mesa de diálogo en el más alto nivel al efecto de evitar que se suspendan servicios y que haya interrupción de vuelos a partir de esta situación que se ha generado en Aerolíneas Argentinas.